Suena la medianoche, una heridada y un pangolión Y era como palpita, en la santita mi corazón Y era como palpita, en la santita mi corazón Y ahora que falta Cada vez que te pido, de que bailemos un poco más Siento que por golosan, y por ahí nos caminan morar Siento que por golosan, y por ahí nos caminan morar Quiero mirar tus ojos, sentir de cerca tu suave voz Y acariciar tu boca, que me provocan que...